como me encanta cuando las bandas hacen esto cuando toman giros diferentes direcciones diferentes a lo que uno normalmente está acostumbrado a escucharles o en este caso como The Acacia Strain que en realidad es una dirección hacia la que ya se vienen girando desde hace un par de discos tres discos por lo menos desde Bitter Peel que es uno de mis discos favoritos y este disco es pesadísimo este disco es muy doom The Acacia Strain es una de esas bandas que no puedo decir que sea de mis bandas favoritas sin embargo es una banda tan buena que evidentemente por lo menos uno tiene que tener etapas favoritas de ellos discos favoritos como decía Bitter Peel es uno de mis es uno de mis álbumes favoritos por lo menos de ellos de Coma Witch junto con esta canción que es como un álbum dentro de otro álbum Observer que seguramente los fans pues tienen como una obra maestra que pues es lo que es una canción de casi 30 minutos una canción conceptual es casi un disco en una canción y The Acacia Strain es una banda que son muchas bandas en sí porque ha experimentado quizás con muchos muchos géneros quizás es una banda que por su mismo estilo por su misma forma de escribir y de tocar pues no se puede quedar siempre en un solo género por fortuna y eso mismo les permite pues ampliarse ampliar su rango de sí de géneros pero obviamente también de temas que tocan de la evolución en la que tocan su nivel de ejecución instrumental es todo muy bueno y la verdad es que este disco sorpresa su disco noveno que es It Comes in Waves no sólo cierra muy bien el año lamentablemente al salir casi a finales de año pues creo que ninguna lista la lo ha metido entre los mejores discos ya no de la década sino del año y en este caso si suena muy doom es casi casi se van al terror cósmico al doom cosmic metal que habla de dioses de estos mitos a veces lovecraftianos estos dioses inconcebibles e imposibles que al que hacen referencia en scene y de que de hecho es sirve para nombrar el no el disco pero el tracklist que si uno pone juntos sus títulos es our only scene was giving them names eso también es un bonito detalle y este disco es algo que creo que es hacía falta en la carrera de the acacia strain no solamente por estos giros que ha dado su música sino también por la forma de escribir de vincent bennett que de por momentos es muy filosófica un poco muy profunda por lo menos que en la que tienes que de repente leer entre líneas para entender el significado a veces no deja un significado claro sino que lo deja abierto para él escucha y en este caso precisamente hablando si de dioses cósmicos pero también de realidades imposibles hablando por ejemplo del tiempo que de hecho es lo que le da título al al disco que es it comes in waves hablando precisamente de el tiempo como el devorador indiferente de mundos y su música que se ha hecho muy pesada más pesada creo con las con los discos con los años pues viene a cerrar bueno este es un no sé si el culmen de su trabajo porque como digo sus previos trabajos también han sido muy buenos y evidentemente para los fans pues pueden tener diferentes perspectivas hay quienes dicen que es un poco aburrido el disco que se siente un poco incompleto es un poco entendible puesto que al ser doom no va a tener quizás la luz la expresividad del metalcore y aunque siga habiendo matices de breakdowns de velocidades propias del metalcore del deadcore por ejemplo en only al inicio de only sigue habiendo pequeños breakdowns si la verdad es que la atmósfera en general es bastante doom death pero si es muy buena además no se estanca solo en el doom was una de mis canciones favoritas es no sé que podría ser metalcore un himno metalcore tiene creo que varios géneros incluso podría ser si uno pone atención un repaso de la historia musical de the cage strain pero bueno salvo lo que puedan decir los fans de corazón la verdad es que este disco me parece una muy buena adición a todo el trabajo que se hace normalmente respecto al terror cósmico respecto al doom y death y mis canciones favoritas bueno todas son muy buenas pero creo que sin was names names es names es la cereza del pastel muy similar al trabajo que hacen en observer de coma witch pues aquí creo que jamás he sido de dar calificaciones a discos pero definitivamente este es un 10 de 10 quizás en un en un nivel diferente de a the observer a la canción pero así de buena así de genial se está convirtiendo muy muy rápidamente en una en una de mis bandas favoritas lamentablemente como siempre está pues la media la ignorancia de la media de los medios de comunicación sobre todo que ahora ya son medios de desinformación y que recordemos que bueno en los anteriores atentados bueno en los tiroteos que hubo en eeuu uno de ellos en walmart uno de los tiradores estaba utilizando estaba aportando un no sé si era una camiseta una sudadera de día que es strain y obviamente cnn que no pierde la oportunidad pues empezó a tirarle como siempre en este caso a la música a veces a los videojuegos a todo menos a las armas menos a la salud mental que no está haciendo pues nada apoyada digamos en general por pues la sociedad no por sonar antisistema pero la verdad es que así es y pues obviamente se fueron en contra de día que estoy salieron algunos a defenderlos como corey taylor que pues obviamente obviamente sale a decir lo lógico que pues no se puede culpar a la música cuando pues obviamente son otros otras las causas y lamentablemente esto polariza al público en general creo que hace más grandes las brechas entre pues la gente que pudiera digamos los los escuchas potenciales los clientes potenciales de el metal en general que pues pudieran acercarse a esta música a estos estilos de metal y sin embargo pues no lo hacen precisamente por estos prejuicios y a la vez los que ya escuchan este tipo de música pues también levantan sus barreras porque con un poco bastante de razón pues pudieran alegar que esta música pues no es para todos evidentemente al hablar por ejemplo de deidades ficticias pues uno no necesita no tener ciertas ataduras o ciertos dogmas para poder escucharla por lo menos con cierta libertad ya sin sin meterte en que si sí existen dioses etéreos y los lovecraftianos que también son ficción pues esto también no aporta mucho a que pues sea se abra el metal a otros públicos no no podemos decir no tan letrados pero por lo menos más libres en su en su escucha activa pero fuera de estos problemas que creo que van a existir siempre a lo largo de toda la humanidad no importa cuánto esta evolución o cuánto evolución en la sociedad la verdad es que la música como sea es libre y pues las cosas pueden hablar podemos hablar a su alrededor podemos criticar podemos decir pero la música como ente eterno y casi casi autosustentable gracias a este tipo de discos tan buenos siempre va a seguir adelante y jamás ni siquiera nosotros la vamos a poder detener esto ha sido todo de momento hasta la siguiente si obviamente es el disco de la semana hasta la siguiente